¡Gracias! 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 Te amo. Te amo. Estaremos juntos frente al mar y de tu mano podré caminar. Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré. Un picito, un picito. Un picito. Un picito. Un picito. Marta, me cago en ti Si, si, no, granita Si, no, 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 que se mancha Pues venga, hazlo Debajo del más alto Más alto ¿Qué haces con mi pitu? Me cago en ti 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 Me cago en ti